¡Feliz viernes! Bienvenidos a las noticias del entretenimiento. Adagio es un lugar donde se resalta el talento de niños y jóvenes de Pamplona. Allí se realizan diferentes actividades escénicas con tela, pintura, teatro y música. Con maniobras en tela, pintura y baile, este lugar busca incentivar el arte y la cultura pamplonesa. Bueno, en este espacio practicamos todo lo que tiene que ver con la danza aérea. La danza aérea se compone con las telas, el aro, trapecio y acá formamos niños desde los cinco años de edad en adelante. Las expresiones artísticas también se muestran en los movimientos del cuerpo, otra práctica que allí se realiza. El proceso, pues como vemos, hay niños de diferentes edades, entonces pues de acuerdo a su motricidad, a su agilidad y equilibrio, pues vamos como en ciertas etapas, en ciertos avances con los ejercicios de cada uno de ellos. Cuando ya pase todo esto de pandemia queremos tener, digamos, eventos y espectáculos para que la gente mire los nuevos talentos que se están formando, pues acá en la Casa Fundación Adagio. La invitación para que participen de estos proyectos y puedan despertar esos talentos que muchas veces pueden estar ocultos.